El trabajo mío hasta el 10 de diciembre sigue acá en el Consejo Deliberante, trabajando como hasta ahora, y preparando de a poco lo que es el desembarco en la legislatura en Viedma. La verdad que mucha ilusión tengo, estoy muy contento del resultado de las elecciones, muy contento de haber sido electo legislador, y bueno, con la gran responsabilidad de responder a la gente que nos votó y a los que no nos votaron también, al pueblo de Río Negro. Apenas se dio a conocer la lista antes de las elecciones, usted estaba en una posición que estaba dudoso si iba a poder ingresar o no a la legislatura. Bueno, ¿usted propiamente esperaba ingresar o se mantenía ahí con las expectativas bajas? Las dudas de toda elección están hasta el momento que se termina el escrutinio, pero la verdad que tenía mucha expectativa, mucha ilusión, y mi alegría estaba por ser parte ya de una lista, estar en un lugar con gran expectativa, y de hecho se confirmó que ingresaron 12 legisladores, sobraron 12 legisladores, perdón, sobraron varios del lugar que yo estaba, y eso para mí ya era, en un partido político que fundamos hace 4 años, y tener la expectativa de tener la representación provincial ya era muy importante. Así que está, hoy la verdad que ya está el lecho consumado, y por suerte voy a ser legisladora para el día de diciembre. ¿Esperaban los resultados que se dieron con este margen tan grande entre las dos fuerzas como son Juntos Somos Río Negro y el Frente para la Victoria? Y particularmente que donde más yo conozco, donde yo centré la campaña, que es en Bariloche, tanta diferencia no esperaba, la verdad es esa, tenía mucha expectativa porque la verdad que la sensación y la devolución que tenía de los vecinos, todos los sectores, era muy buena, pero una diferencia de 23, 24 puntos, como en definitiva terminó, me sorprendió. ¿Y cómo analiza este resultado? ¿Cree que la gente votó a Bretilnecht propiamente, que aquí en Bariloche, por ejemplo, votó a Genuso, que hizo una muy buena elección, la última elección para intendente, o que quizás fue también un poco un voto castigo al Frente para la Victoria? Mirá, puede haber de todo un poco, claramente el gran ganador de las elecciones es Alberto Bretilnecht, él fue el que estuvo acá presente, el que gestionó como gobernador hace tres años y medio, o sea, el gran responsable de esta victoria es Alberto Bretilnecht. El resto son granitos de arena que uno puede haber sumado, desde acá, desde el trabajo, desde la última elección, lo que vos decís puede ser, pero la responsabilidad es de él. ¡Gracias!